Y oye, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Lies Os pide a que lo arrancamos, el juego podría no haberse cerrado correctamente, me parece muy bien Eh, nueva partida En honor de la gran escritor, Carlos Colori, ¿me oyes? 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 Marioneta de Gepetto. ¿Necesitamos algo? Me hace muy reflejo la pantalla, que no sé lo que aguantaré viendo. Tengo que esforzar mucho la vista. Uff, espera un momento, a ver si podemos solucionar esto, porque no veo... Un cagado de lo calado. No sé si me tocará subir un poco el brillo Cámaras, sonidos, gráficos Ajustar brillo Es que de verdad Que me hace un reflejo Que a lo mejor algunos pues Os va a molestar pero bueno En mi pueblo siempre han dicho que el que se pica Apoya el mastica ¿Esto qué es? Información de personajes, gestión de tu inventario Equipamiento, vale Para, para, vamos investigando Por aquí que hay Vale, estoy revisando Perdón, que vaya todo bien Vale, soy un poco maniático Tengo que revisar las cosas Setenta veces Ojo, en serio Que de verdad hay un reflejo Que es que no me deja ver nada Interactuar ¿Con qué? ¡Oh! Camarero Camarero Ah, bueno Es que me tengo que sentar en la barra Camarero Quiero un vino Y un hongos Alcahuesos Vale Joder, esto me recuerda a Bloodborne A Bloodborne Perdón Géminis se organizará Veo que Géminis también Pero hemos de darnos prisa No veo un cagao Verás tú El susto que me voy a meter yo solo Como los tontos Pero sin el cómo Compañero Lámpara del monad Selecciona el cinturón superior Selecciona el cinturón inferior Usa el objeto del cinturón seleccionado Equipa objetos Y objetos en el cinturón Para usarlos Mantén pulsado Para activar la bolsa adicional Vale Usa el objeto Equipa objetos Y objetos en la bolsa adicional Ah, vale Esto Que me imagino que serán Los viales de vida Esto no sé qué es Esto tampoco sé lo que es Ah, bueno Que tenemos aquí lo del inventario Has obtenido el siguiente objeto De beneficio Sombrero del alquimista Gafas esmeralda Ilusorias Máscara del cazartesoros Atavio del cazartesoros Has obtenido el siguiente objeto de beneficio Sombrero del pico del festival invernal Astas del reno leal Nariz roja de una noche de invierno Has obtenido el siguiente objeto de beneficio Filtro de la luna creciente Bandana del honor Armadura del honor Pero y todo esto que me han dado Qué guay, ¿no? Material ¿Y dónde está? Mover equipamiento Aquí Y aquí No Atuendo Aquí Vale Sombrero que los alquimistas suelen llevar Esencial Si eres una celebridad Que crea tendencia en crat Los humanos idealistas Usan la dignidad y la gracia Para elevarse La verdadera elegancia No necesita una espada Para derrotar a un oponente Máscara de cazatesoros Pero esto me da Esto me da beneficios de algo Accesorio ¿Esto me da beneficios de algo O simplemente es para hacer la tontería? Madre mía Vamos a hacer unos perretes Vamos a hacer los furros Ostras, ahí tú, loco Esto tampoco da Nada Último recurso Gesto Vale No tengo ni idea Ah, bueno Que si estaba leyendo Lo que hacía cada cosa Célula de pulsos Restablece los peces Esto es para curarse Repara la luz Esto es para afilar el arma Aumenta la luz con el uso Vale Un personaje muere El personaje muere de inmediato Al usarse ¿Cómo? Que objeto más útil, ¿no? Madre mía Vale, vale Entonces Esto Esto no tiene durabilidad Ahora veo algo, hombre Madre mía Vea pinta tenemos Tú ¿Cómo voy más rápido, tío? Porque de verdad Tienes La velocidad Pero las calles son peligrosas Equípate con una de estas armas Te vendrá muy bien de camino al hotel Senda del equilibrio Senda de la destreza Y senda de la fuerza Nosotros vamos a fuerza bruta Sin más Hoja de agua Del espadón del destino Vale 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 Esto es cubrirme Que es importante saberlo Obtener Catalizador de fábula Mira, este también se mueve Así que Para tu casa Por aquí hay alguno más que se mueva No Así que pañamos los objetos He aprendido muchas cosas De Dark Souls Como para andar Diciendo Entrar en una puerta Así alegremente Y este Y este es un Soslike O sea que Hay que No fiarse de nada Célula de pulsos Vale Esto es lo que hemos dicho Que era para curarnos Así que lo vamos a tener aquí a mano Por si acaso Y aquí tenemos un pringao Uy, ahí hay otro ¿Ves? Ahí había uno secreto Que es el primero Que vamos a ir a por él O está el otro primero Este primero Me fiaba menos de él Bueno, ya hemos pillado Ya hemos pillado Vale Y este también se levanta Así que A dormir A dormir Tigris Fragmento del Ergo tenue Claro Entonces somos unos Ergoístas Vale Lo siento Perdón Chiste malo No, lo siguiente Vale Aquí me va a salir uno No quiero ir sin ver No me va a salir ninguno Vale Bloquear LLB Vale Esto ya lo hemos visto Bloqueo perfecto Ah, vale Que tenemos parry O sea, si acertamos En el momento justo Es un parry Pero como no lo hemos hecho Pues nos hemos comido Una hostia Hola, hola, hola Vamos a estar, hombre Vamos a estar aquí Con las pistolitas A los cojones Pesado Tengo muy pocas curaciones Ven aquí Ven, ven Ven, ven Ven bonito Ven Ven, que te lo van a contar Desde atrás Como se giro Se giro A pastar Vale Ven, ven Ven bonito A pastar Punto 2.0 Nota de un pasajero Para quien Para quien Se encuentre esta nota Sal de la estación Y echa a correr No te acerques A la sala de espera Bajo ningún concepto Allí he visto Como una marioneta enorme Mataba a golpes A todos los presentes Vale, pues No Qué susto me da la madre Que lo parió No sé qué cojones He visto ahí Madre de mí A remeter Uy Uy Para tu casa Y para tu casa Y para tu casa Pues no hemos arremetido ¿No? Vale Aquí hay algo Fragmento del Ergo Tenue Ahí no hay nada Ahí hay algo Dispositivo de cierre Portada crata Encontrarás puertas Y escaleras Cerradas Mediante dispositivos Abre las puertas O baja por las escaleras Para crear atajos Vale Ah, esto es un atajo Ahí hemos salido ¿No? Correcto Correcto Vale Entonces Uy Hay algo que se mueve Ahí Ahí se mueve algo Y no será El bilan marioneta Esa grande que dicen Pero es que ya verás tú Como la puerta Está de ese lado Pues ahí tampoco hay puerta Uy Esta puerta no vale Bueno Pues nada Ven Para, para, para Loco Para, para, para Que estás un poco Ojo 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 Uno Dos Tres Me cago en suprimar Al pueblo Uno Ah, pero si le esquivo No hace las tres Vale Ven Uno Vale Solo le puedo meter uno Vale Atrudible RT Para realizar un ataque cargado Cojones Le voy a hacer el ataque cargado Bueno Pues me ha cargado Compañero Hombre Armentos Buenos días Estamos aquí De pillamiento Hasta aquí atrás Tú Pero me han recuperado La salud No Qué bien Ah, sí, sí La tenemos Vale Vamos a ir directos Pa' tu casa Aquí había otro Pa' tu casa Aquí estaba El señor sentado Uy, ahora están más juntos Bueno, pues tú primero No te levantes Que es peor Pa' tu casa Pilla, pilla Que eso está bien Será aquí Si la mala leche volara Nos llamaríamos Iberia Uy Vale, aquí están mis cositas Aquí Vale Artes de fábula Usa artes de fábula De hoja Durante un bloqueo Usa artes de fábula De empuñadura Las armas cuentan Con diversas hojas Y empuñaduras Su propia arte de fábula Vale, o sea Que le vamos a meter aquí A la I Y la hemos cagado Perfecto Uno Dos Uno Ah, mierda Uno Dos Y tres Me da Uno Vale Ven, ven Ven, marito Ven Uno Ojo Vale, ven Dos Y tres Vale Venga, pega, pega Pega, venito Pega Ahí Un pasito pa'lante Ahí estamos Ataque letal En cara a un enemigo aturdido Al revés Vamos Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Y un pasito pa' atrás Vale No sé qué me ha dado ¿Qué me ha dado? Catalizador de fábula Un catalizador creado como complemento a las habilidades de una marioneta Recarga la fábula rápidamente Rueda serrada Un engranaje motípico puede lanzarse para llamar la atención del enemigo ¿Para qué? Yo lo que quiero es que se vayan a otro lado Armas especiales Pero yo quiero esta arma ¿Cómo? Ahora, 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 ahora Objetos utilizables ¿Y dónde tengo yo lo que me acaban de dar? Bueno, es que esto, por cierto Es que esto no sé si vale pa'lgo, ¿no? Desequipar Si, total, no se ve Es que esto no sé si vale pa'lgo Ah, sí Vamos a probar esta A ver qué tal este arma Que no sé ni por qué me lo han dado Pero oye Acababa yo regalado patada en los cojones De toda la vida A ver cómo pega Hombre, tengo más rango, pero No sé si es buena Es que me salen las estadísticas Miau Mira, por ahí tengo un gato que me dice que no hay estadísticas Ah, sí Durabilidad 69 de 100 Peso 13,8 Esta me pesa más Ataque físico 128 más 12 121 más 15 Pues es básicamente lo mismo 128 más 12 son 140 Y 121 más 15 son 136 Pues 4 más Pues no sé Pero no sé cómo Piezas defensivas Armazón básico del sindicato del taller Conversor de vieja generación del sindicato del taller ¿Y esto se puede cambiar? No, esto es lo que hay Vamos a ponerse a donde tengo que ir ¡Eh, eh, eh! ¡Loco, loco! ¡Loco, que estás sin arma! ¡Loco! ¡Equipamiento! ¡Que estás sin arma! ¡Tú, niño! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé dónde tengo que ir Pero bueno ¿Me habré dejado una puerta por aquí Sin investigar? Ah, aquí hay una Aquí hay una Que estás de postureo Me encantan las puertas Estas que en plan Vamos a disimular como que hubiera una puerta Pero no No es una puerta Es Ah, y aquí hay una Ah, es que estos son como ventanales Esta puerta es una puerta de mentirijillas Abrir puerta Has utilizado la llave ¡Ah, amigo! Era para aquí ¡Ah, amigo! Joder Estamos seguros que esto no es Bloodborne Bloodborne Vale, veremos De parte de Por parte de De que bicho me va a salir entre las maletas Que me va a meter un susto Que me va a cagar en su primada del pueblo Atentos, ¿eh? Uy, aquí hay algo Ah, esto será el equivalente a las hogueras Stargate activate Usa el Stargate para recuperar completamente los peces Y el aguante Además de cargar tus células de pulso ¡Ea! Estas son las Las hogueras de aquí Vale Mira, Sofía Esto es el Stargate Un maldésimo dispositivo Que solíamos usar Los acechadores Advertencia El número de marionetas supera el umbral de peligro Reduce el número de marionetas O restablece los parámetros Ahora mismo no tenemos fuerza Para derrotar a las marionetas Pero sí Depósito mi poder En este Stargate Durante un momento Reúne Ergo Chico listo Este Stargazer Te volverá más fuerte Pero la fuerza del Stargazer No dura para siempre Por lo que ten cuidado Date prisa Y ven al hotel Subir de nivel Subir de nivel Vale Ergo necesario 720 Vigor Capacidad Motricidad Técnica Avance Que leches es la fuerza La capacidad Vale Voy a subir en 12 Y el vigor es El aguante Este lo hay que subir un poquito La técnica es en plan Destreza Me imagino Y el avance No tengo en mi pajorera Ya que es El avance no sé lo que es De momento lo subimos así Y si la cagamos Pues la cagamos Almacenamiento Pues almacenar No quiero almacenar nada Si no voy lleno Vale Se nos han cargado los viales Ven, ven, ven Ven Ven, ven Oye Me cago un tubo Claro, si aquí se puede farmear En plan A ver Vamos a hacer una prueba Aquí hemos recuperado Y ahora en teoría Nos tendría que volver a salir El mismo enemigo Ahí estás tú Ahí estás tú Pero no suben los ergos 47 Perdonad que haga estas pruebas Pero es que Al ser un Wolf Truck Es complicado Porque Si quiero hacer pruebas Las pruebas Tiene que hacer en medio De la partida 47 Y rueda cerrada Espérate que hay algo más de un ruido Hay daño pro bloqueo Lo cual no es Sexy No es para nada sexy Aquí no hay puertas Aquí no hay puertas Pues tenía que haber practicado un poco antes de De lanzarme a esto Pero bueno Es lo que hay Vale Aquí hay uno Dos Ah vale Aquí cambio el arma A ver A ver A ver Medio bobo Ahora ¿Esto lo puedo volver a utilizar? ¿O tiene usos? Vale Primero tú Porque estabas distraído Así es más fácil Hacerte aquí Tras, tras Por detrás Le hemos hecho Tras, tras Por detrás Vale Por ahí hay camino Por aquí hay camino Vamos a seguir por este Esto se rompe Aquí hay otro Uh Aquí hay muchos Vale Vale Rueda cerrada Y esto está cerrado Vale Pues esta parte de aquí Vista para sentencia Por aquí Que hemos visto Que hay un enemigo Vale No hay más Solo hay este Mierda Acabo de ver El callejón de aquí Uy Y hago la esquiva Justo para ahí Como hubiera venido Un bicho Me lo como con patatas Vale Vale Nada por aquí Nada por allá Aquí adentro No hay nada Toma Chascarrado Chascarrazo Que te llevas Majo Vale Esto se comunica Si Esto no falla Esto siempre está Todos los surlikes La caída En picado Me cago en tu prima Del pueblo Que susto Más dado Si alguno lo ha visto No me ha avisado Pero yo no lo había visto Vale Y esto es lo que estaba Al otro sitio ¿No? Esto es lo que había Por aquí O sea que ya tengo Todo Toda la plaza Explorada Pero había una puerta Ahí está Con la chispita Esta Y aquí hay un Aquí hay un Perrete El cual El cual Está vivo Bueno 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 A ver Para 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 Me cago Enchan Todo Me bugueé No sé Contra qué No sé Contra qué Me he bugueado Me cago En su prima La del pueblo Cien millones de veces Me he bugueado Contra algo Y ahora lo peor Es que no me acuerdo Por dónde era Y tengo que matar A todos otra vez Me cago Bueno 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 F Cabrón Ah Era para Ahí Vale No sé Aquí va a haber F Va a ser el juego Va a ser llamado Tenía que intentar Lo ir Con calma Y no me han dejado Ir con calma No sé De dónde me han salido Las 200 millones De perros Yo no sé Si esto es el Call of Duty Me han sacado Racha de perros O qué Vale Ahí hay uno Ahí hay otro Y dónde está El tercero En discordia Ahí hay otro No, no Pero ponte a enseñar al Perro Vale Vale Hemos recuperado Todo Y dónde está Había dos perros Me falta uno Vale Está este Pero dónde está El otro perro Ahí está ¿Qué digo? No, no Me he quedado sin aguante No Me vuelvo a morgar Yo solo como un bórrego Uf Venga Para tu casa Vale Aquí tenemos un objeto Me imagino Que ya estará Todo despejado Catalizador de fábula Uf Suprima Vale Una revista Pero no hemos encontrado Laves encima Ah, bueno Claro Y tengo que dar todo el rodeo Porque seguramente El hombre que teníamos Arriba del todo Dispare Y disparará Con mala intención En plan Que dispara a nadar Y todo Nos curamos Una meaja Ahora Enciende el farolillo Tú Tigris Pero lo has encendido Bueno Para lo que te dura El farolillo Por cierto Al final No hemos probado Esta Madre Lo empalamos Tú Ojo 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 chaval Ay que lo tengo Voy a volver a hacer todo Porque ya no me acuerdo Por donde hemos subido Si hemos subido por aquí No Madre mía Vaya memoria de pez Tengo Hemos subido por ahí Si es que no hay más subidas Ah Por aquí Por aquí había Estaba El otro Pandereto Hostia Está todo guapo Esta arma Está todo guapa Niño Clif Flash Acascarla Epa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ostras Esta arma Está muy chula Vale Vale Nadie Fragmento de algo Vivido Vivido Joder Joder Los escenarios son una pasada Eh Ataque de furia Algunos enemigos sobre verano rojo Se usarán un ataque fuerte Llamado ataque de furia No puedes esquivar o bloquear Ataques de furia Pero puedes Contraatacar con un bloqueo Perfecto Vamos No me ha salido ni uno todavía Me va a salir ahora El ataque de bloqueo Perfecto Venga Nada para estar Uf Nos curamos Pero vamos Que es la Si es que me estoy dando A la interna De los cojones Última curación Como no nos haya una Como no encontremos Un farolillo De esos Pronto F de nuevo Vale Ahí vemos un enemigo Por aquí Por aquí Por aquí no hay nada Por lo tanto Quis ir Quis ir Que el camino es por aquí Ahí va Me cago en la Vale ¿Cuál es el que está disparando? Gracias por contestar No No Como lo sabía yo Madre mía Estamos al hilo Vale Perrete Y bicho de estos Pero necesitamos alguno Para pegar Que esté un poquito más Tranquilito 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 Porque se nos va a recargar Un poquito La Es que no tengo nada Que me cure Ahora mismo ¿No? No tengo nada Que me suba Otorga 100 de ergo Consumibles Carga un catalizador Crea el compromiso Para Recarga la fábula Rápidamente No tengo nada Ahora mismo Que me pueda salvar El culo Vale A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Quieto Sí Pegándolo en una pared Era buena idea eso Vale Pero es que si pegamos a ese Nos viene el perro Y ese otro Bueno Pues hemos muerto Otra vez Y recargamos Para poder utilizar El chisme Madre mía Ojito Ojete Buah Buah Vale Esto es el rodeo Que hemos dado antes Para venir hasta aquí Madre de Dios Chaval Madre de Dios ¿Esto qué es? Herramienta de reparación Urgente de Benigini Espérate Espérate Que lo está volviendo a venir Vale 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 Aquí no hay nada En la plaza Se hay un objeto Con un perrete Con un perrete Y aparentemente nada más Así que Sol perrete Así que Por aquí no hay nada más Que hacer A ver si recargamos Un poquito El El frasco este De De Pues me imagino Que como somos muñecos De madera Como no sea barniz Para curarnos Claro Y esto será Esta es la puerta Que antes nos electrocutó No Entonces esto No lo hemos visitado Esto no me suena Mira De hecho Tanto no me suena Que ahí tenemos Un bicho O un par de ellos Que no sé En qué punto Me parece buena idea Meterme aquí Este es enemigo Pero es que el otro No me lo marca como enemigo Que esto Hombre Que esto Al final me vas a acabar dando Bueno Es que Muy buenas Bienvenido a Carfalastero Este es un vendedor Vale Ves Esto para vender A ver Que tiene Célula Arrojadiza Una batería De alto rendimiento Que se puede lanzar Inflige Daño De fulgor eléctrico A la zona de impacto Abrasivo Fulgor eléctrico Ah vale Esto es parado Vale 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 Empuñadura Sable Marioneta Ataque físico 123 Hoja del espadón Del destino Esta es la misma Que tengo yo Vale Pues estas Me imagino Que serán las armas Básicas Por si lo quieres cambiar Bueno esto es lo mismo Pero de otra manera Vale Perfecto Vamos a descansar Para que se nos recupere Toda la salud Subimos nivel No se si subir Vitalidad Y vigor Un poco No tengo suficiente Uff Como se nota Que no me conoces Vale Vale Ahora a ver Esta parte de aquí No la hemos explorado Y esa parte de ahí Tampoco Vale No hace daño Quiero explorar Un poco Esta parte de atrás Que será Seguramente No será La parte principal Efectivamente Presentamos La marioneta De los desfiles Llega La marioneta Extraordinaria Vale Es un anuncio Un cartelito Y para aquí arriba Pues eso Lo mismo Será también Para desbloquear Algún atajo Que vamos a desbloquearlo Seguramente Pues ahora tengo toda la duda ¿Cuál es el camino principal? ¡Ojo! Pues este era el camino principal ¡Ojito pelón! Que se viene ¡Ojito pelón! Que se viene ¡Yomuki! Pero que eso es muy grande Loco Madre mía Vale La primera Nos la llevamos A la frente Vale ¡Suscríbete! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! No hagas cosas raras, hombre Bueno, 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 bueno Relaja, 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 relaja ¡Salao, relaja! ¡No! ¡Mierda para mí! Este es fácil, tío Este era fácil Bueno, la segunda fase de fase me ha sorprendido un poco más ¡Pero este es fácil! Entonces, ¿qué es esta parte de aquí atrás? ¿A morir en la zona del jefe? Uy, no lo he leído porque soy un poco borrego Entonces, ¿esta parte de aquí atrás qué es? Entonces, ¿el atajo es este? ¿Y este atajo a dónde me lleva? Ah, vale Vale, ya sé dónde está el atajo Este boss es fácil, tío Este boss es fácil Se puede fácil Está guapísimo el juego, ¿eh? Está guapísimo Vale, nos curamos Para ir a tope Vale, entonces Entonces, esto Lo tenía entendido como que era durabilidad Pero no debe de ser durabilidad Vale, segundo intento Ven aquí, maestro del desfile La primera fase es fácil Bueno, la primera fase es fácil No sé por qué me da bien la presión De que este arma es mejor No sé por qué me da bien la presión Madre mía, es peor que antes tú ¡Venga! ¡Venga que nos lucimos! ¡Vamos! ¡Peor que antes tú! Madre mía, niño Creo que me va mejor con esta que con la otra Creo Pero vamos, que nosotros hemos pillado como bellotas Queda como bellacos Pero otra cosa no Pero cabezón, como yo solo Claro, a lo mejor Bueno, espérate, vamos a recuperar los ecos Los ergos Los cimborcios estos Y a lo mejor, para eso te están poniendo Que puedas comprar Bueno, esto Se supone que aumentará la durabilidad del arma A ver Durabilidad 100% Vale Y entonces este, lo que nos vende Quiero imaginar yo Que esto Nos da electricidad Vamos a comprar uno Vale Y ahora Esto Nos da electricidad en el arma Lo cual lo estamos poniendo De veranillo Mierda Leche Estoy intentándome curar Y estoy afilando El arma Igual tenía que haber comprado dos La que me estoy llevando Niño Necesito pegarle una vez No Tío Joder Era esa Tío Era esa Era esa Era esa Chaval Va Es esa Es la de La de electricidad Pero Hay que darle electricidad Yo creo que más para la segunda fase Lo que pasa es que tela Tela O comprar dos No sé si me llegará para comprar dos Es que a ver que más tenemos Repara el instante La durabilidad del arma Carga de fábula Objetos arrojadizos Daño de fuego Pero es que daño de fuego Me quiero imaginar Que a este Se la pasa por el arco del triunfo 300 No tenemos para comprar dos O sea que hay que utilizar Uno Pero con cabeza Porque esto que es Célula Arrojadiza Una batería de alto rendimiento Que se puede lanzar Inflige daño de fuego Eléctrico A la zona de impacto Vale No Me interesa esto Y A ver si lo podemos equipar De alguna manera Mover equipamiento Vale Vale claro Que también nosotros Podemos usar Vale Y a ver si me puedo subir Un poco más los niveles Con esto Por lo menos La resistencia Vale 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 a ver Y donde está el otro ¿Dónde está el cinturón? A ver ahora Tampoco A ver ¿Cómo equipo yo esto? Vale Vale ahora Vale ahora Vale ahora Vale ahora ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Pa' tu casa, hombre! ¡Pa' tu casa! ¡Uh! 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 ¡Logro desbloqueado! ¡Eliminado! Ergo del líder del desfile Cuarzo ¡Vale! ¡Buf! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! Vale, vamos a recuperar Un poco todo, que me imagino que Los bosses no vuelvan a salir Me quiero imaginar Ahora, como me equivoque Me pigo un bacatazcazo yo solo No vuelvan a salir, vale, efectivamente Aunque debería de haber otra fogata Detrás Lo más típico de estos juegos es que Detrás de un boss Haya una fogata para salvar después Pero bueno, en la siguiente fogata Aquí no hay nada más para apañar, ¿no? ¿Qué fallos hemos tenido? A ver ¿Qué fallos? Ha habido varios fallos Pero oye Llevo tiempo sin jugar En un juego de este estilo Creo que se me perdona, ¿no? El juego es un juegazo Está guapísimo La ambientación Es que todo Por cierto, soy medio Con todos los Ahí Catalizador de fábula Que también podríamos haber utilizado La chisma de fábula Que nunca me doy cuenta Fragmento de ergo tenue Vale Vale Creo que acabo de volver hacia atrás, ¿no? Sí Aquí está el escenario del bus Vale Pues subiré por estas escaleras Espera ¿Puedo hablar con uno Que está medio muerto? ¿Este qué es por aquí? Una otra cosa que debería mencionar La seguridad de hotel Excluda a los puppets como tú Así que tienes que mentir Para entrar Tú eres un puppet especial Después de todo Vale, a ver De momento no se ven enemigos Y la vista Pero sí que vamos a hacer lo de siempre Investigar un poquito todo Por si acaso Porque mira Aquí tenemos un objeto Que vete tú a saber Si este objeto es Lo más definitivo Del mundo mundial Porque está claro Que esto va a ser el hotel ¿No? Este va a ser el hotel Que nos están dando la morga Todo el rato Sí, bueno Me pone hotel O sea Qué buena deducción Soy muy bueno Deduciendo Si veo la palabra hotel Deduzco que puede ser El hotel que estamos buscando Aquí tengo dos opciones O que me encuentre un objeto O que me encuentre la muerte Piedra lunar oculta La piedra lunar No era de este mundo Sin embargo Era material Esto es con lo que Evolucionábamos a Jigglypuff A Jigglypuff Y entramos al hotel Identifíquese Soy Batman Soy un humano Nos ha dicho que tenemos que mentir Grand Covenants 4th floor A Puppet cannot lie Welcome to Hotel Crud Podría que no saliera Todas esas notificaciones De 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 logros Y toda la pesca Lies Of Be Y toda la pesca 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 Otra, sigo diciendo lo mismo Vamos muy de la mano con Bloodborne La ambientación, el estilo La ambientación, el estilo La ambientación, el estilo Cinemáticas y cosas así Prefiero no comentarlas, no traducirlas O sea, no leer los subtítulos En plan yo, para no quitarle la ambientación Vale, puedes subir de nivel con ayuda de Sofía Usando el rasgo, usando el ergo Que tengas en tu posesión Puedes aumentar tus parámetros cuando subas de nivel Vale, pues es lo que he estado diciendo Ehm... ¡Gracias! 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 Con el siguiente capítulo Investigaremos un poco más Pues todo esto También estos son por parte de de tutorial Para ir entrenando Para volver a... Pero.. ¡Ah! ¿Será aquí no? Sí, es aquí Mira Vil gauche Usted empieza a Teletransportar dado así que sin más espero que os haya gustado si es así no desde el dedito arriba me sacáis una sonrisa suscribirse no está suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digas mi tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur menú